Son 12 horas, ya me está doliendo el culo y donde eso no tenga, no se puede reclinar, lo voy a matar. Me descargue una seriecita y ya. Me dolió un culo y siento que me violó un negro. Yo creo que me he hecho un pedo, como re tóxico, porque me levanté yo y fue como, uy, fue la mierda y creo que fui yo, que pena con la señora al lado. Preparado para que me deporten. Una escala en Houston. Qué frío, tan hijo de puta. 5 y 26 de la mañana. Como que porque estaba sospechado hace una vuelta así. Marica, el vuelo era las 7 y 10 y son las 7 y como 8. No sé si dejé la maleta en el avión que era, ahora logramos. Marica de locos, me paro para esta mierda, no sé cómo se llama, como migración. Me interrogaron, me tuvieron como en un cuarto como una hora y me interrogaron. Como marica, o sea, como quien me va a creer que soy TikToker. O sea, yo le dije al man como, I swear to God, como, I come with Adidas, I do videos en internet, that's why I'm here. Irma, como tan, güeyón, tan marica. Irma, como que me revisó el celular y todo. Bueno, después les cuento bien. Marica, 7 y 8. Llegué yo a la hijo de puta puerta sudado, hecha mierda. Y la maleta, ya vamos a ver si llego, porque yo solo cogí mi maleta, la grande, y la metí donde vi. Hasta donde yo se ve mi puta maleta puede estar en Taiwán, güeyón. Y, ay, no, marica, y la señora al lado, hasta que me pegaba cosas así, güey, puta, no me voy a dormir. We made it, motherfuckers. Pasa más frío que Bogotá. Actualización rápida. Voy tarde, como raro en todos los putos lados de la puta vida, siempre voy tarde. Nada, me quedé dormido más de lo que quería, y tenía que estar a las dos, y no me bañé, no me bañé bien. Como más, para que la gente diga como, no huele tan a puta mierda. Y sí, vamos a ir a comer, poner mis ultra boost, porque me duelen las patas. Outfit cómodo, y ahí me toca bañar la boca, güeyón, güey, la mierda. This is the room, this is the room, quick room tour. ¿No viste el video de la vieja que se echó bloqueador en la cara toda la vida, menos en el cuello? Hoy me echó bloqueador en el cuello. Pero aún, ¿sabes qué? En general, es... ¿En qué? Con ese sueñito, post-almuerzo. Marica, sí, me dice... Solo millos, solo millos, solo millos. Pero, Marica, es an inversion. Puta, hasta que sacó prosa para cada rato. No sé, no sé, la vida es tan difícil, güey, no sé cuál es coger, Marica, cuidado, Marica. Dios me libre de un hombre como culiato en mi vida. Eh, está agotado así, güey, puta. Yo dije, ay, qué color quiero, que... Y triple, güey, puta. Ay, Marica, estoy cansado, güey, en las patas. Parque de la colina. ¡Fueta, papa, güey, puta! Ay, no, mentira. Ay, me vale verga que me va a afunar, güey. Yo soy el mago, Diago. Marica, este país es lo mejor, güey, en vivo de la libertad. Marica, mi sueño, güey. Financieramente, cero. ¿Qué compramos? Ni puta mierda, ¿no? Marica, pero los billetes de 100 dólares son morados, ¿no? Toto y el frío. Soy maldito datónico, solo de los morados. Solo millos, solo millos. No sé, ¿sabrá una de Fade? Influencer, de algo se come. Nice. Dígale, ¿solo millos loca? Millos loca. Eso, nice, papi, nice. Los mares maricanos siguieron. Unos mares re famosos de Colombia. ¿Dónde queda Colombia? Es que no, 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 sí, marica, yo. Marica, Colombia. Uf, latinas are very hot. Me trajeron una sopa, güey. Muy gourmet, muy gourmet. Pizza agua, toda comerciada con cuchara. Y yo también, también. ¡Oh! Voy a sentar a hablar con ustedes, a contarles de mi hijo de puta día. Solio, solio. Me paro la puta amiga. Esto está patrocinado por este desodorante mía. Pero suave, suave. Pero nada. Estuvo bacano, puro turístico. Intenté comprar el iPhone, pero pues está en la puta mierda. Está agotado. Y nada, mañana se supone que es un gran día. Mañana sonríen los niños. ¿Qué? 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 Ah, es... Eh, bueno, el bloqueero, el mejor bloqueero de la historia. Me, me, me baña a esta mierda. Nada, estamos acá desayunándome y puse la ropa que no era. Eh, tengo sueño, medio el mal del puerco. Pero nada, voy pa'l cuarto de Pugli. La voy a hacer el amor. Eh, hoy creo que vamos a conocer a los jugadores. De pronto irá al entrenamiento. ¿Qué tal la camisa? ¿Qué tal el fit? Cabrón, está bien cabrón. Es hijo de puta. Toda la vida es proporcional, Rubén. Con mi puta mierda. La voy a cagar. Margaria, ya lo oyen, soy muy imprudente. Sí, yo voy en la GoPro, medio todo es proporcional. ¿Qué es lo que marcaron, lo que eras? La idea del viaje es que me desbloquee en mi Instagram. Solo millos loca. Me reportan mis cuentas, me quitan mis historias, no me dejan en paz. Entonces tengo la cuenta, tengo la cuenta puteada. Entonces me vine, me vine hasta acá a pelearles. Vamos a ver qué pasa. Ni siquiera me van a entrar, güey. Con mis mejores amigos me van a acabar la carrera. Miro. Marica, es que la gorra te tapa mucho la boca de la cara. ¿Pugliato? ¿Pugliato? Re lindo, ¿no? Re lindo. Me estaba soleando y no me chevelo que iba a dar más ver mierda. Starbucks. Me tengo mucha sed. Hay que hacerles un puto café, es un helado. Así el baño ayer. Marchado, güey. Marca, si estoy así re drogado y bebo, ese mismo el viajo. Me viene al restaurante. Ese es el Stanford, de verdad. Yo. Wow. Bueno, estamos literal en Apple. Me van a comprar el iPhone. Muy fue, porque donde no hay un iPhone. Va así esa tarjeta, güey, para comprarme mi iPhone y no hay una mierda. Con un gesto podemos ver el interior. Marca se cambió a... Marca, ¿y bro quieres film? Con dos insuficientes, bro. Bueno, ¿quién meto la mano y sacó el croissant, güey? Bueno, nada, estaba acá en Apple, me vine a la cafetería. Yo quería comprarme un iPad, no pude. Entonces me compré un iPad. Chavo, Apple, algún día embajadora, Apple. O sea, estamos en el círculo. Hoy vamos a probar el corral americano. Nicolás va a comer por primera vez sin anado. ¿Están todos mochiquitas? Sí, están mochiquitas. ¿Quieren? Sí, marica, está como exótico. Mira, y su puta limón a orgánica. Buenas papas, bro. Bueno, vamos a la conferencia de prensa. Puglato va a hablar, yo voy a hacer presencia. ¿Estás listo, bro? Profe, acá Puglato y Rubi, el de Sima va a subir a... Y vamos a ir a la conferencia de prensa con el técnico. No se pudo, nos cansamos porque las adelantaron unas incompetentes y no nos dieron las credenciales. Ahora vamos a ir al entrenamiento. Le traje este colombiano la última camisa de Millos Afalcado. Solo quiero darle un abrazo a Afalcado, darle la camisa, tómanos una foto y ya. Marica, estoy cagado, estoy cagado. Solo Millos, loca. Le muero un besito, se va con amor. Le daré esa camisa toda arruga. La dos, una, atrás, ya lo está bien. Yo pude estar ahí. ¿Está ahí, le voy a acelerar? Y entonces, por eso. Vamos a jugar acá. Pero es un... Vamos a ir... 16 después del Mundial de la... Aste... Red Bulls. Sí, acá la de... Pero la del podcast, la del podcast. Llemanola para el podcast. ¿Por qué vinieron? Por la selección o por mí, ¿sí o no? Por ti, por ti. ¿Y tu mamá? ¿Y tu mamá? Mi mamá está por el otro lado. Digo, allí está, el que les gusta, el que están buscando. Ahí está ese papito. Brote y costa atardecer. Bueno, se supone que ya casi. Perro. Sí, no, regalársela y tomar una foto que es dándole la camisa. Uf, estoy sudando. Mi perro. ¿Cómo va muy bien? Perrito, ¿cómo vas bien? Marica, le trae una camisa a mí, yo te he faltado para que es hinchano, se la va a regalar. Díale, el niño que tiene cara estúpida. La de la familia, el primo, la novia, la moja. Davinson. ¿Cómo ya? Gracias, dame. Gracias. Ok. Se viene el video más viral en la historia de internet. Preparado. En Twitter, FPS. Te traje un regalito, no sé si lo quieras recibir. Una camisa más grande. Muchas gracias. Los niños podemos tomar una foto. Sí. Con la camisa ahí. Yo sé, yo sé que es un chalo. Qué linda la blanca. Falca, te amo, Anita. Te puedo dar un abrazo, un abrazo. Gracias. Muchas gracias. La mejor experiencia que he podido vivir con alguien. Pero ahorita que te vayas a dormir, te voy a quitar esa camisa, tranquilo. ¿Ustedes qué tal? Mi bro les hizo firmar mil camisas a cada uno, ¿no? Total. Llevo las cinco camisas firmadas por todos. ¿Y tú? ¿Chimba, no? Todo, me encantó. Eso. Me siento arralizado. La logramos, ¿no? Yo creo, buenas vainas. Me dolió la cabeza como un hijo de puta. Se deshidratado, estoy asoleado. Pero marica le hizo camisa. La vida es un sueño, güey. La vida es un sueño, güey. La vida es un sueño, güey. Tengo una sensibilidad en este hijo de puta diente. Güey, puta. Me vale una vez igual. Amén. Un día más en la oficina. ¡Ay, yo lo he visto! Ah, todo bien, qué chico. ¿Qué color? Todo bien, muchas gracias. Yo soy el videógrafo. Uy, qué puta mierda, medio asqueroso. Hoy hice partido, pero más tarde. Vamos a ver si conseguimos el Play 5. El iPhone ya paila. No. Me defunan en Twitter. Me acaban. Bro, te faltó el bigote, bro. Porque te lo quitabas. Pero ahora sí, vamos a seguir. Ah, madre, qué bolsillo, chico. Starbucks. Uy, le, tú atrás pidió su hijo de puta helado, güey. Ese es un café, es un helado. Saber, saber. Bien, hoy tomó normal. Ayer el hijo de puta cogía. Uy, chupón, estaba chupón, güey. Conseguimos el Play 5. Este es el que habló, porque yo se me dio un color. Con Play 5 me siento como más, aún más superior. No, pues, que me podía sentir más superior, güey. Bueno, ahora la tarea verdadera es pasarlo a color. Colombia. Pero tranquilo, no estamos en Chapi. Ay, ay, me acalambré. El rey de los plays. El playboy. Perro. No, sí, es demasiado chistoso, güey. Creo que estas no son las indicadas. Toca seguir buscando. No me roben, por favor, señor. Ya. No grabé nada, soy un estupido. Vean lo que compré. Soy feliz. Marica internacional, no puedo estar tranquilo a ningún lado. ¿Y por qué me conoces? Bueno, pollita, yo dije que uno a uno. ¿Quién gana? Depende. Igual de hermoso a ti. ¿Esa cara de asco? Esa cara de asco. Salud, bro. Y esas gafas re mal puestas, güey. Marica, si es el flow, bro. Tú en de pussy, bueno en de hall. Marica, yo soy el peor puto. O lo que era la puta historia. Voy tarde como rato. La chave del hotel. Bueno, si se me encargo la puta mierda. Marica, el campín. Me siento en Chapi, bro. ¿Qué te pasa, güey, marica? ¿Te puedo pedir una foto? De una. El duro, el duro de la cámara, el duro. Entre más sube, más costoso se pone. ¿Qué dijo? Ay, papá. Ay, papá. Toma, cinematográfica. Bro, lo que es tener el podcast número en un Colombia. No mezcla qué. ¡Sala! El mastermind, el mastermind. Y Puglieto, ¿qué parece, mi papá? Gracias, papi. Marica, me sentí. Me sentí, te dices, no le pago. Bro, el martes. El bro, tapaste el saque. Tapaste el saque, bro. Era una buena toma. ¿Confundes esos colores? No veo una verga, güey. Veo las pantalonetas blancas. Y la dos, los curas. Marica. Pues ver pantalonetas, ahí va México, güey. Es que te pido el daltónico y confunde esos colores. Ven al para México. Vamos cuatro minutos. Papi, papi, de jugar. A lo bien yo que hice, la sal de todos los equipos. A donde voy, perdió. Hacen el culo. Vita esa mierda. Me lo filtro. Esa mierda. Atención incondicional. Ay, güey, puño. Ey, no, no, me toquen al lucho. Mil veces, güey. Ha finalizado el primer tiempo con marcador México 2, Colombia 0. Bro, cometa el guito. Me dejas algo, ¿no? Sáquelo, sáquelo. Es que la sal es uno, marica. No estamos y hacen gol. Ay, marica, que me machuco los dedos. La idea es que no veamos el partido y así hacían gol, yo creo. ¡Ay, hicieron dos goles, güey! ¡Me voy! ¡Ay, de locos! Bro, bro, te puedes salir. Hizo el gol. Hizo el gol. Yo grabé todo. El Marparo está en mente y hizo el gol. ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡El fútbol es hermoso! Hizo el gol. Marica, todo se puede. Si la selección remonta, yo puedo lograrme, economista. Aunque tengo un frío, ni el hijo de puta, marica. ¡Corazo! ¡Oh, hijo de puta! Pusieron el hijo de puta, viado. Los gritanes también, de la gritan. 3-2, no era más. Y no, 3-2. Decían que yo era la sal. Igual ganamos, remontamos por su culo. No sé, yo creo que por seguridad harías ponerte. Ahorita, me la pongo. Carnal, carnal. Hay tensión en el ambiente. Yo decidí cuidarme, güey, cuidar la vida. Hola, fui a Estados Unidos y me rompieron la cara. Nada, mis perros, los actualizo. Último día ya. Pero nada, nada, voy a ir a desayunar. No sé qué vamos a hacer hoy. Creo que vamos a ir a SF Baby. Este es el Lofi, el OVNI, hoy. Esperen, se los mueves. Muy vanguardista, bro. Yo no lo feo. Mira mi cara. Yo no juego póker. No tengo visera. Yo la puse en Gucci. Ella no... Quiero, marica. Probablemente a esta parte del video lleguen tres personas. Entonces, hola a las tres hijueputas personas. Te amo. Comenta Rubigol, el gran colombiano. No necesitas un abrazo, bro. Combinado, combinadito. Sabros. Sí, es negro, es negro. Ah, no, yo me voy a grabar a mí. ¿Cómo está, marica? Sacando la foto. Bro, el bolso. Asterico. No es contenido. Ya contaste tú. Pido una foto, una vieja que ni siquiera sabe que es Colombia, el parecer. Marica, estamos pegados en todos lados. No necesito seguridad acá. ¿Cómo estás, el negro? Marica, la clave. Pugli, last moments in United States. ¿Cómo la pasaste? Bien, ¿qué haces? Últimos momentos, ¿cómo la pasaste? La buena, Paddy Club. ¿Y Lissette? Buen hambre. Marica, resulta que todos los restaurantes del aeropuerto están cerrados porque están en paro. Papi, pícnica aéreo, pícnica aéreo. Puta, me he quitado el puesto, estaría acostado como el parido. ¿Por qué no despega, marica? Este despegue solo significa una cosa. Este vuelo se va a mover como un hijo de... Uy, marica, me vio vacío. Uy, esto es un papá, güey. El túnel. Uy, esto es un papá. ¡SKOOOOOOL!